Señoras, señores, dentro de un minuto dará comienzo la representación. Ladies and gentlemen, the performance will begin in one minute. Es cierto que viajan desde el futuro. Los bancos eran los que estaban gobernando ya todo el planeta, pues se pusieron de acuerdo entre ellos y crearon el gobierno bancario central. En el futuro, bueno, tienen fascinación por ese hombre. Le llaman Persigay el Grande. Aquí creo que lo conocéis como Mariano Rajoy. Han prohibido el teatro. Os voy a hacer cómo era el teatro en aquella época, que es en esta. Ha habido un crimen, un asesinato. Han matado al activismo. El primer sospechoso, suele salir muy frecuentemente en este tipo de crímenes, Facebook. La de activismo que se ha perdido en Facebook, madre del amor hermoso. Y es que Facebook, mientras todo esto lo vamos haciendo, la casa ha hecho una mierda, oye. La casa se nos cae de mierda encima, pero está hasta ahí. Hija de puta lo que ha puesto, ¿eh? Inicio, 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 por no mencionar los eventos. Hay como caigas en poner un evento. Lo siento muchísimo, me encantaría estar contigo, pero estoy escalando la Torre Eiffel en este momento. ¿Qué os parece el tema Twitter? Esta noche voy a ponerme la bata para menos un carácter. A ver cómo coño pongo yo que me voy a la casa. Yo soy súper feminista. Yo creo muchísimo en el feminismo. Y creo en la defensa. ¡Oh, el tacón del oibutón! ¡Oh, sí, yo creo muchísimo en el feminismo! Hija de puta, ¿de dónde está feminista? ¿Dónde ha salido? Covadonga Escribá, de Medina C. Hola. Soy una mujer machista, antifeminista y del PP. ¿Qué pasa? Yo, a estos tan aburguesados los llamo burguéises. Gays, aburguesados, burguéises. ¡Uh! ¡Uh! ¡Fiesta! 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 ¡Uh! ¡Uh! Pero una noche, pues tuve la tontería de preguntarme, ¿habrá porno en Internet? Y sobre todo, ¿se ligará a Internet? Aquello fue el principio del fin. Y luego, si te entraba alguien y te ponía un mensaje, ¡plim! Un mensaje. A ver qué me dice. ¿Tú no eras Shangai-Bili? ¿La drag queen esa que salía en la tele? Yo no sé que tenía el ascensor de mi casa. ¡Que todo mutaba en asqueroso! Un buen día, me harté de ser la recepcionista del túnel de terror. Y decidí que los chulazos que realmente valen la pena, no van a venir a tu casa. Había que salir a buscarlos. Y así es como descubrí que chat es un diminutivo de chatarra. Porque así es como empezaron a tratarme en las casas ajenas. Como chatarra el peso. Que te tienes que preguntar una cosa en mi vida. Entonces, esta noche, ¿qué tenemos? ¿Orgía o trío? ¡Ah, qué coraje! Es que para Orgía no tengo nada que ponerme. Sí. Bueno, que te quiero. Together forever. Sí. Siempre juntos. Sí. Tú y yo. Y yo lo quiero. Sí. Bye bye. Sí, sí. Yo estuve en un reality. Fantástico. La granja de los famosos. Qué bien me lo mandó mi manager. Bueno, fue tan auténtica. Que no, mujer, que va a ser riqueza. Nada que ver con gran hermano. Por favor, si eso es elegantísimo. Pero bueno, ¿qué dices? Pero qué tontería. Si están animalitos. ¿Qué dan animalitos? Eso es porque mi imagen va a venir genial. Tú sabes la buena imagen que va a dar. De que tú cuidas a los animalitos. Ay, ay, ay. Hay cuestiones personales. Pero qué tonterías dicen. Tercera noche. ¡Hija de la gran puta! A mí mi padre no me lo ha regalado todo como a ti. ¿A ti? Pero si tú eres un dragadito de mierda. Que estás pestañeando todo el rato porque tú eres un mono. Que te cagas. Que tu familia no sabe qué hacer contigo. Nosotras encerradas en la habitación. Aterrorizadas. ¿Cómo salgo yo de esta con una carrera? Operación Vaticano. Es un reality en el que se reúnen unos cardenales. Los encierran en un palacio. Y se van eliminando unos a otros. Hasta que uno de los finalistas consigue un contrato papagráfico con Dios. Esto lo celebran con una fumata. Que no, mal pensado soy. Que no es que se pongan tibios a porros. Que no. Mercedes Milán entrevistase al ganador. En... Su santidad. Su santidad. Su sant, su sant. Santidad, 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 santidad. Santi. Yo te voy a llamar Santi. Porque quedas más de colegas. Y a mí este rollo distante. Y que a mí ni este poderzudo de mí no me mola. Nada. Ni un cacho ni una mierda. No, santidad. Yo soy súper devota. Déjeme por favor que me dama. Los pralas rojos tan bonitos que llevan. Es que usted, qué bien ha estado usted, qué bien hablado, qué clase, qué categoría, cómo ha dejado a los demás concursantes. Ay, no, no. No me llaman el consejo, que eso queda muy antipático. Llámame Monse, que es más de amigos. Si los conoce, los ya hace muchísimo. Cos we are living in a material world, and I am a material girl, you know that we are living in a material world, and I am a material girl, boom. Oye, esperadme. Esperadme. Pero bueno. Otra vez que se está bien investigando.